Cómo duele el peor de los dolores No hay medicina que alivie este sufrimiento Solo el recuerdo vivido y sobre todo Lo que te he querido, te quiero y te he querido Voy buscando en el viento el eco de tu voz Y los sueños que juntos forjamos en aquel otoño Ya no hay nubes enjauladas que te hagan daño Ya no hay lluvia de tristeza porque ha salido el sol ¿Por qué duele tanto quererte y no tenerte? Solo tu amor me hace fuerte para llegar a ti Me sobran estribillos para decirte que te quiero Contigo me sobran abrazos para estar en el cielo Solo creo en ti y en el roce de tus manos Quiero amanecer contigo siempre a tu lado Quiero que nadie me robe la sonrisa que me has dado Quiero ser paraguas que pare la tristeza del pasado Que la lluvia llore por ti y yo siempre a tu lado Quiero dibujar en el suelo los acordes que te he dado Quiero bailar en tus ojos contigo siempre a mi lado Que nadie amarra más tu sonrisa y te cojas de mi mano ¿Por qué duele tanto quererte y no tenerte? Solo tu amor me hace fuerte para llegar a ti Me sobran estribillos para decirte que te quiero Contigo me sobran abrazos para estar en el cielo ¿Por qué duele tanto quererte y no tenerte? Solo tu amor me hace fuerte para llegar a ti Me sobran estribillos para decirte que te quiero Contigo me sobran abrazos para estar en el cielo